...preparado para ese tipo de roces y para mí fue una jugada normal. ¿Cómo te sentiste? Bueno, gracias. No, muy bien, muy cómodo, la verdad. Nos sentimos muy bien ambos porque cuando uno estaba cansado, uno salía a los costados, uno pivoteaba, el otro se metía, la verdad, y teníamos más peso ofensivo por los costados, le abordaba, hubo muchos centros, la verdad, hoy nada que lidiarle al equipo, por lo que se dio concentrarnos, pateamos una vez a largo en el primer tiempo y esta vez fue totalmente diferente, ¿no? Gracias.